Reina de la Juventud, Santiago de febrero de 2019. Tu salutación dice de la siguiente manera. Salutación a Diana Primera. Esperé tanto este momento. Esta mañana te despertamos con serenata y escuchabas atentamente su letra que entre jazmines y flores te veníamos a saludar. ¿Sabes por qué? Porque de un especial jardín de nombre Santiago de María esta noche eres la única, la protagonista, la más bonita que jazmines ni claveles. Eres una rosa, la más hermosa. Soberana, qué bonita sonrisa. Refleje el andar de tu vida, tu pureza, como mujer santiagueña. Ahora, como la representante de la juventud santiagueña, Diana Jackery, hay una lluvia de estrellas. Todas están contemplándote, tan brillantes como los ojos de los santiagueños que están aquí celebrándote. Me faltan palabras para recitarte, pero me sobran motivos para felicitarte. Que Santiago Mostol, nuestro patrono, acompañe a tu reinado, que bendiga a tu familia, especialmente a tu mamá, que hoy, como siempre, está a tu lado. Que suene la banda, que suenen los aplausos, que siga la fiesta. Reina eres ya. Buenas noches, majestad. Diana Jackery I. Buenas noches, majestad. 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 Gracias.